¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Los saluda Elvis Tico, ganador de tu cara. ¿Me suena? Quiero decirles una cosa importante. Cuando usted padece dolores crónicos, dolores después de una lesión, ya sea muscular, o sea, que borrar la pierna en algún momento, bueno, todas las personas necesitan un poquito o mucha fisioterapia. Hoy quiero recomendarles a una súper fisioterapeuta que está en Santo Domingo. Se llama Katherine Ramírez. Realmente es maravillosa. Ella ayuda a todas las personas lindas que se acercan, vienen con sus problemas, porque hay mucha gente también que no lo sabe. A veces tiene dolores crónicos que no saben. Por ejemplo, el dolor asiático, que afecta muchísima gente en el mundo. A veces uno cree que con una pomadita ya se va a resolver el problema. No, no. Ella tiene tratamientos especializados con maquinitas y demás para ayudarlos a lidiar con este tipo de situaciones. Yo la recomiendo el día de hoy para que ustedes vayan, para que ustedes hagan una cita, hagan la consulta. De hecho, de cualquier información que ustedes quieran saber con Katherine Ramírez, ya lo sabe, está aquí en Santo Domingo. Y venga, aproveche, porque de verdad, además de los masajes tan deliciosos que hace, los va a ayudar a salir adelante de sus lesiones y de todos los dolores que usted pueda tener. Ya lo sabe, ahí está Katherine Ramírez, ahí está la información. Haga su llamada de una vez para que consulte y pregunte todo lo que usted quiera. Saluditos, bendiciones y quiero verlos bien hoy y siempre. Cuídense de mucho.